Curar. Hacer desaparecer una enfermedad, una herida o un daño físico a una persona, un animal o un organismo. Aplicar el tratamiento o los remedios necesarios para hacer desaparecer una enfermedad, una herida o un daño físico. Sanar las dolencias, los defectos o las pasiones del espíritu. Secar un alimento y prepararlo mediante sal, humo, etc., para que adquiera un sabor particular y se conserve durante un largo periodo sin estropearse. Preparar o curtir la piel de un animal para que no se pudra y pueda ser usada para confeccionar prendas de vestir y objetos. Emborracharse. Suscríbete y dale a like para más vídeos.